Los frutos del infierno, gente. Hoy, hoy voy a compartirles a todos los problemas de mi día de cumpleaños que yo la quise pasar en el Coffee and Chocolate Expo. Y bueno, espero que les guste. Es una parte de la experiencia que pasé hoy aquí. Estuvo muy bien porque había muchos samples de revitas, de chocolate, café, también había quesos, de ron y todo el ron. Y había un montón de cosas que estaban muy bien. Y me gustó, fíjate. Es un buen sitio para pasar tu cumpleaños, porque ya que esas son mis dos cosas favoritas. Ahora hay más de sumamente hype eso. Anyway, espero que les guste todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Son de música! ¡Qué brutal! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo lo quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!